Estamos viendo que la crisis no se está solucionando, sino que cada día se agrava. Entonces, algo habrá que hacer. Hay una mayoría social que cree, que se engaña realmente, creyendo que el lobo agazapado debajo de la cama se va a ir solo con que cierren los ojos, pero eso no va a pasar y no tienen más que mirar cómo están los griegos, los portugueses o los irlandeses. Detrás vamos nosotros y van muchos más porque la codicia no tiene fin. Sin embargo, hay una energía social que está emergiendo en distintos lugares del mundo y eso no es por casualidad. Tenemos que reaccionar. Es muy importante demostrar que estamos aquí, que somos muchos, que estamos juntos y que no nos vamos a conformar con no lograr o con no mejorar este mundo. Y como somos muchos, nos tendrán que escuchar. El 15 de octubre, el 15 o sal a la calle.